La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Más de haberme confirmado De no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecí amar Amores como tú Y ser solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonías Perdón si no te supe andar Yo sé que merecías más Amores como tú Y ser solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Y agonía Y agonía Para hacer este caso